El peso mexicano cayó más de un punto porcentual desde su mejor nivel en dos semanas, a causa de un fortalecimiento del dólar que se profundiza y afecta a los mercados a nivel internacional. Esta mañana, antes de las 6 horas en la Ciudad de México, la moneda estadounidense cotizaba en 19,75 pesos por unidad, debido a la depreciación del peso este martes tras tocar en la víspera su mejor nivel en dos semanas. Estas pérdidas surgen de manera conjunta ante un fortalecimiento del dólar, que se perfila a registrar su mejor mes en un año y medio. Mientras el mercado también está atento a noticias de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el peso cotizó posteriormente en 19,7255 por dólar, a las 6 y 52 horas, con una baja de 0,9% o 17,55 centavos frente a los 19,55 pesos del precio de referencia el pasado lunes. El euro también resintió los altos precios del dólar, por los cuales la moneda unitaria bajó de un dólar con 1,621 centavos del precio de referencia de la jornada anterior, a un dólar con 1,567 centavos. Por esta situación, el Banco Central Europeo, BC, fijó el tipo de cambio de referencia del euro en un dólar con 1,558 centavos. Por otra parte, la Bolsa Mexicana de Valores, BEV, ganó en sus primeras operaciones del martes, desligada del comportamiento de sus pares en Wall Street y otros países, por compras de oportunidad, tras varias caídas que la llevaron a su mínimo nivel desde diciembre de 2016. A las 8 y 40 horas, el referencial índice accionario S. En Wall Street, inquietud de los inversionistas por el agravamiento de la crisis política en Italia provocó fuertes caídas en sus principales índices accionarios. El Doha Jones cayó en 0,59%, mientras que el S.